¡Fuerte aplauso a Pedro Alberto Flores... ¡FIN! ¿Network Marketing? Consigue aquí un trabajo... Quiero que este sea mi mentor... Nadie le va a dar una oportunidad... Yo ya necesito a alguien de mi altura, ¿no crees? ¡Levanta esa mierda! Estás idiota, ¿o qué te pasa? Apúrense, muchachos... Te despidieron... ¿Qué? Hermano, tengo tu solución... Tengo el negocio que puede cambiarte esa visión... Si me prestas de tu tiempo, vamos y te lo presento... No te arrepentirás, te lo prometo... Discúlpame amigo, no quiero ser grosero contigo... Pero no tengo tiempo, debo pagar mis recibos... Necesito un trabajo estable, no quiero arriesgarme...